Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para nadie es un secreto que la artista barranquillera Shakira se ha robado los millones de corazones de muchos fans que día a día escuchan su música a lo largo de su carrera musical, tiene tantos que la defienden a capa y espada por todo lo que vivió con su expareja, de hecho y como debe ser a cualquier persona que sea amiga de Piqué le tiran y bien duro como debe ser, tal es el caso de la conductora mexicana Paola Rojas quien recientemente compartió una foto con el ex futbolista Gerard Piqué tras coincidir en la presentación de la Kings League al Américas 2024 la semana pasada en la Ciudad de México, en la instantánea se le puede ver muy sorriente posando para la cámara junto a Piqué para su mala fortuna de inmediato sus seguidores en Instagram la criticaron en la sección de comentarios con mensajes como los siguientes, foto con el cucaracho mayor, cero solidaridad femenina, vergüenza de foto, Zaguete hizo lo mismo, todo bien menos la primera foto y que decepción Paola, pero bueno dicen por ahí dime con quién andas, entre otros, tal fue el hat que recibió la periodista de 46 años que decidió borrar la publicación y en su lugar subir unas fotos sobre la Kings League al Américas con Germán Garmenia, en los comentarios uno de los fans le dejó este llamativo mensaje, no debiste eliminar tu publicación anterior, no entiendo como periodista como tú te dejas amedrentar por personas llenas de coraje y odio provocado por la mercadotecnia de una cantante, otros aplaudieron que recapacitara finalmente y la foto con Piqué, qué bueno que recapacitaste y la foto con Piqué la borraron y es que se pasó de incoherente, por favor se le estaba olvidando la sororidad, recordemos que en el año 2018 se filtró un vídeo íntimo de su entonces esposo Luis Roberto Alves Zagué hacia otra mujer, luego de este escándalo rojas y lojosa se divorció del hoy comentarista deportivo del TV Aztecas tras nueve años de matrimonio. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias por ver el video! Gracias.